¿Cómo están los abogados? Exactamente, ya los abogados del Partido de Encuentos Sociales están trabajando en ello. Hay, por supuesto, todo el respaldo y todo el camino legal para que este registro pase sólido y pase bien. Por supuesto, el IECRO tiene que ser conservador en sus opiniones y en su proceder. Ya recibirá la instrucción por parte de los tribunales de que se ratifique y pase un firme el registro de Salvador Rocha.